Más de 36.000 votos han decidido los ganadores de la primera edición de los Premios Nacionales de Enfermería convocados por el Consejo General de Enfermería. En una gala presentada por el popular humorista Luis Piedraíta, donde se ha mezclado el humor con la emoción y muchos nervios, han resultado elegidos ganadores cinco enfermeros, una de Ávila, dos de Baleares y dos de Navarra, además del actor Antonio Resines. Hoy es vuestro momento, la hora de reconocer la excelencia y la dedicación, la hora de sentirnos orgullosos de lo que hacemos cada día. Los ganadores de estos primeros Premios Nacionales se han decidido a través de una votación popular entre los 30 finalistas, cinco por cada categoría, designados por el jurado. Para todos ellos, un impulso para seguir trabajando y dándolo todo en su día a día. Bueno, una gran emoción, un gran reconocimiento y un broche de oro para mi carrera profesional. Estoy muy emocionada. Esto es una motivación, ¿no?, porque es un reconocimiento lo que hemos hecho y por lo tanto nos da mucho coraje para seguir avanzando mucho más en nuestra trayectoria. Orgullo de profesión, satisfacción por el reconocimiento e incluso algo de incredulidad, pero también muchas enseñanzas que transmitir a las futuras generaciones de enfermeras. Que les guste lo que hacen, que pongan ilusión, compromiso, esfuerzo, porque todo se ve compensado. La gestión es sentido común, la gestión es la capacidad de tomar decisiones que beneficien al paciente y lo beneficien teniendo en cuenta una serie de requisitos, requisitos de eficiencia, requisitos financieros, etc. Pero al final es conseguir los mejores resultados para el paciente en el ámbito en el que tú te estés moviendo. Para mí es una alegría brutal y creo que un reconocimiento que creo que nos mereceríamos cualquiera. No creo que haga ninguna cosa diferente a mis compañeras. Uno de los momentos de la gala ha sido la entrega al actor Antonio Resines de su galardón por su defensa de la sanidad pública a bordo de un pequeño coche teledirigido. Si no fuese por la gente que se dedica a cuidarnos, en este caso a los sanitarios, muchos no estaríamos aquí. Y lo que sí te puedo asegurar es que, vamos a decir el 99% para dejar algún verso suelto por ahí, el 99% de la gente que se dedica a esto, médicos, enfermeras, auxiliares, gente de limpieza, es gente que lo está haciendo, a más o menos gente que está trabajando lo está haciendo porque de verdad creen en esta historia y creen que tienen que ayudar a los demás y eso, queridos amigos, es impagable. Como broche de oro, el tenor José Manuel Zapata ha enseñado a los asistentes a cantar el himno de la enfermería que, como ya es habitual, cerró el acto con todo el público emocionado puesto en pie. Gracias.